Buenas, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal, en este caso tenemos un tema que me lo habían pedido hace varios días y bueno me lo volvieron a pedir hoy, así que dije no tengo que reaccionar porque lo estoy abandonando y no puede ser así, bueno en este caso tenemos a un tema de capítulo sexto, bueno va a estar en el título, lo van a saber de quien estoy hablando Recuerden antes de seguir con la introducción, abajo en la descripción va a estar lo que es el video original, va a estar el instagram del canal para que puedan ir a chequear las cosas que voy a subir o las cosas que ya subí y demás, también pueden mandar un mensajito privado por ese lado para saber si todavía no reacciono un tema de los que ya me pediste esas sentidas y todavía no reacciono, por favor eso me ayudaría un montón, recuerden dejar su hermoso like, si dejen su dislike, me encantaría saber por qué así los puedo mejorar poco a poco esas cositas que les voy fallando o que no les gusta Recuerden si estás nuevo, suscribirte, darle a la campanita, así te llegan las notificaciones de los siguientes videos y también por supuesto si te suscribís, obvio me puedes pedir algún tema que quieras, que reaccione yo, a eso vamos a ver la música que te gusta o que les gusta a ustedes y yo reaccionar a ellos y ya mi celular va a estallar porque ya tiene 700.000 temas Recuerden que también hay lista de reproducción en el canal, allá estoy creando listas de reproducciones de los artistas que se piden más y bueno Acá tenemos un cantante español por supuesto, yo me acuerdo de él porque mi mamá escuchaba muchísimo, muchísimo Camilo Sesto A morir, tengo canciones super que me acuerdo, no miré videos de él, creo que jamás vi videos de él, jamás jamás, solamente fue en música en temporada de cassette y temporada después cassette y radio Pero nada, este cantante falleció en 2019, lamentablemente ya no está Y nada, el tema que me pidieron de Camilo Sesto es Jet Zemaní, no sé si está bien pronunciado así, de 1977 Así que vamos a ver que nos encontramos en este video Muchísimas gracias a las personas que me lo pidieron, perdón no escribí Así que vamos a entrar directamente a darle play al videito y estamos Buah, bien ¡Uh! Yo tenía fe cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años me parece Que son treinta y que más puede un hombre hacer Si he de morir Que se cumpla todo lo que tú quieres de mí De la que me odie, de la venencia Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Si es... Perdón, me voy a cortar Hay mucho, como dicen, en el Rock and Pop Una mezcla bastante buena Y esto es súper viejo O de la old school Para que no suene mal Chicos, decir viejo no quiere decirte algo malo Por favor, todo lo contrario Este, si es algo viejo Tiene mucho más, mucha más carrera Tiene mucho más éxito Tiene mucho más todo O... Para mí es bueno No sé Me gusta su voz Bueno, es súper Súper única Justamente por ese motivo Este... Sobresalió muchísimo Y tiene éxitos Que muchísimos cantantes Han hecho sus versiones Tiene versiones... Eh... Temas reversionados Eh... Muchísimos Es un... Una base bastante amplia Bastante amplia De... De cantantes Que salieron después Este... Este... Y eso es lo que hace un artista También Si tiene un... Tema que reversionaron Otros artistas Que también son... Eh... Buenos Es porque el tema Era bueno también Y porque se basaron En... En este artista también Creo que es un... Artistazo Esas quebradas que hacen Uh... Esa borra esposa Quiero saber señor Ufff Ufff Por qué me morí Por qué Dime por qué quieres Que me clave en el sur Muéstrame el motivo Dame un pape Dí Que no es inútil Tu deseo Imponiré Me enseñaste el cuán El cuán Pero no es por qué Uff Uff No olvides Oh, s**t No olvides Pero por favor Cuando muera Cuando muera Mírame Por favor No olvides 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 ¡Oh! Estoy triste y cansado Mis tres años ya son mi vez Porque entonces tengo miedo de que ya todo termine Dios, yo no empecé Tu es tu voluntad Dame la camisa de amor ¡Wow! ¡Oh! ¡Hazlo pronto, hazlo pronto! ¡Oye, yo me voy a arrepentir! ¡Oh! 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 ¡Wow! Agradable presentación Totalmente Ese hombre estaba largando Se estaba muriendo el transpirado ahí Lo que estaban tragando Lo estaba dando todo No sé si hacía mucho calor o qué onda Pero estaba tirando agua Todo lo que estaba dando Creo que tiene un rango vocal Que si me lo pueden poner abajo ¿Cuánto sería? Porque sé algo Pero no tanto tampoco Y tengo que estudiar un poco más Ir inspeccionando todo Para tener Las palabras justas de círlas O correctas Lo que hacía Es su voz raspada Es Mucho trabajo Porque te puedes lastimar mucho Al hacer la voz raspada Que hacía En un montón de partes Esos agudos que se mandó ahí Tremendos 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 Totalmente Y es lo que hace un artista Tenía un poco de todo La canción Un poco de todo Qué lástima que no A veces me da cosa Porque no he conocido Artista cantando en vivo Ningún artista Ya lo he dicho En un montón de videos Que no he conocido O no he podido Asistir a ninguna Recital en vivo De nadie todavía Ningún arte que me guste Quizás más adelante pueda Pero por el momento No puedo Y esto Escuchar esto Estas canciones Encima Un audio súper Viejito Está súper bueno Me encanta Y que me recomienden eso Está bien Me encanta Totalmente Abre el panorama Un montonazo Este Ya que En las nuevas generaciones Apreciamos más el ritmo Que una canción Tenga ritmo Que una voz Así que eso está bueno Apreciar eso Las voces Porque son súper importantes Si bien queremos Desatarnos Con una canción Muy arriba Muy arriba Hay que también tener Del otro lado Donde tengan Un artista Que tenga un bozarrón Potente Y puedas disfrutar De algo más Es eso Me encantó Este video Me encantó mucho No lo he escuchado nunca Tampoco vi el video Recuerden que tampoco Vi ningún video Camilo Sexto Temas Si Tengo varios temas En la cabeza Como le dije Mi mamá Escuchaba Camilo Sexto Le gustaba mucho Camilo Sexto Y algunos temas Así se me quedaron Así Pum Muy acá Mónica Naranjo Fue una de las presentaciones Que hice en el canal Video de reacción Que hice en el canal Interpretó un tema de él Y nada Muchas gracias Super video Me encantó Me encantó Estas joyas Hay que mirarlas Abajo van a tener En el link De la descripción Van a tener un link El lucho se traba También Bueno eso me pasa seguido En la descripción Van a tener un link Del video original Ahí estamos Salimos del Del pantano Muchas gracias A los que están mirando Y un abrazo gigantesco Y un abrazo gigantesco